Esta noche se dan a conocer los chats de Alberto Otarola a Nicanor Boluarte. ¿Quién los filtró? ¿Quiere volver a ser premier? ¿A lista el fajín? Además, candidatos como cancha. Hernando de Soto reaparece para promocionar su partido. Y también llega a nuestros estudios el abogado de Jorge Barata para responderle al fiscal José Domingo Pérez. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Estamos comenzando una nueva semana. Soy Milagros Leiva. A propósito de este clip inicial, José Domingo Pérez ha dado una extensa entrevista al diario La República y ha dicho que todo cambió cuando Nakazaki comenzó a ser abogado de Barata. ¿Qué tal? Bueno, hoy día el abogado justamente de Barata, el cantor sin voz, va a estar en el programa. Pero antes la presidenta Boluarte por fin rompió su silencio. ¿Qué quieren que les diga? Tienen que ver todo lo que ha dicho, lo mal que ha contestado. Pero bueno, por lo pronto tenemos que celebrar que ya dio una conferencia de prensa. Después de 90 días convocó a la prensa, 93 días para ser más exactos. Convocó a los periodistas en Palacio de Gobierno, rodeada de sus ministros, de sus principales ministros. Y empezó a contar, por supuesto, los acuerdos, las cosas positivas de su viaje a la China. Pero por supuesto que muy pronto comenzaron las preguntas polémicas a las que la presidenta dijo ya ven cuando les digo que esto es tendencioso, ya comenzaron. Un poco más y reprende a todos los presentes. Vamos a ver la primera pregunta fue sobre las cirugías y las violaciones a las niñas en Aguajún. Vamos a escuchar a la periodista exitosa. Consultarle acerca de una de ellas que ha quedado durante este tiempo, que son las cirugías a las cuales usted se habría sometido y que la habrían llevado a que se ausentara por unos días del ejercicio de presidenta. ¿Quién quedó al mando, si se sometió o no? Y por otro lado, presidente, un punto importante. Usted se ha denominado hasta el momento la madre de todos los peruanos. Y una madre cobija, una madre defiende. Y usted ha sido una madre que en el caso de las violaciones a más de 500 menores a Aguajún no ha tomado acciones importantes, siquiera al menos viajar. Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta. Para la respuesta de Aguajún y las 500 denuncias presentadas, acá está nuestro ministro de Educación. Ministro, por favor, ahí tiene el micrófono a su lado. Gracias. A ver, ¿qué quieren que les diga? Lo peor que le puede pasar a una mamá es que enterarse de que a una de sus criaturas ha sido violentada. ¿No es cierto? Madera. Esa es la peor pesadilla que cualquier madre no quiere ni siquiera imaginar. Dina Boluarte ha dicho en una oportunidad que ella es la mamá de todos los peruanos. Muy bien. Han violentado a varias niñas. Ella, en lugar de contestar y decir que ha dado indicaciones al ministro de Educación para que se pare a todos los violadores, a los presuntos depredadores sexuales, ¿no es cierto? Que esto no es práctica cultural ni por asomo. Y que las mamás siempre vamos a defender la integridad sexual de nuestros hijos. Y que ella, como presidenta, pues, levanta la voz y defiende a los inocentes, a los que no tienen voz, a las niñas invisibles de la selva, de la sierra, de la costa. En lugar de decir todo eso, la presidenta, a ver, ministro, yo no la entiendo a Dina Boluarte. Y, claro, lo que pasa es que ella se molesta con la primera pregunta de la cirugía. Nosotros no tenemos la culpa de que ella se haya hecho todos los retoques sabidos y por haber. O sea, si vemos su rostro, además está, no sé, creo que también tiene botox, ¿no? No se le mueve, pero nada, ni la frente. Yo hago así, rolo y se me, pero, Dios mío, se me cuadricula la frente. En cambio, miren, la Dina Boluarte está regia, ha dicho, sé de paso, pero la pregunta es sencilla. ¿Quién estuvo cuando se ausentó? No, no se oye, padre. Luego, Karina Reina Farge, de ATV, a quien le mando un abrazo cariñoso, le vuelve a insistir, ¿no? Más adelante, y ella se molesta. Pero le preguntan también por el huayqui, ¿no? Le preguntan por los relojes y ahí sí le manda saludos al huayqui. ¿Quién? No la entiendo a la presidenta. ¿Quién la coachea? ¿Quién le hace la asesoría mediática? No lo sé, pero está recontra megajalado. Vamos a escuchar. ¿Cuántos préstamos de joyas, relojes o pulseras le hizo puntualmente el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Corima? ¿Insiste usted, presidenta, en que se trató de préstamos y no de dar IVAs, como señala el Ministerio Público? Hoy estuvo aquí el gobernador de Ayacucho, con aproximadamente 23 alcaldes, en esa preocupación de seguir avanzando en el desarrollo del Perú. Desde acá, mi saludo a mi amigo, a mi huayqui, el gobernador de Ayacucho. Respecto de su pregunta, de las joyas, de los aretes, de todo eso, está en la fiscalía. ¿Cuántas joyas fueron, presidenta? Esa fue mi pregunta puntual. Le voy a, así como usted me dice, por favor, respóndame las tres, yo le voy a decir, por favor, está en la fiscalía. O sea, que hoy día fue el huayqui, ya no le habrá llevado ni pulsera, ni reloj, ni arete, pobre Dina. ¿Cómo habrá ido el huayqui? ¿Con pan chapla? Me imagino. Yo sé de paso qué antojo, saludos a todos los ayacuchanos. Pero, Dina, ¿es nuestra culpa? No. Está todo en la fiscalía, pero puedes dar mayores explicaciones, puedes pedir perdón. ¿No? La China ha llorado por la pobreza de los niños y de las niñas del Perú. Y con la frivolidad del poder, tú misma te metiste, bueno, no puedo decir tú misma, usted misma se puso las joyas en las muñecas vacías. Pudo haber también otra oportunidad perdida, ¿no? Luego le preguntan sobre su pata, ¿no? Le preguntan sobre su pata eterno, ¿no? Sobre el hombre que la detectó, que la vio como una posibilidad. Ella quería ser alcaldesa de Surquillo, trabajar en la renieg, hasta que se cruzó en su camino Vladimir Serrón. Y le han preguntado, por supuesto, ¿cuándo rayos van a capturar al mayor prófugo de la justicia? Aquí está la respuesta. ¿Usted teme a la captura de Vladimir Serrón? Respecto no solamente del señor Serrón, de cualquier persona que esté buscado por la justicia, lo que debe de hacer es ponerse a derecho. Sobre su captura es un tema que tiene que ver el Ministerio del Interior y ahí se desarrollará su pronta o no sé cuándo su captura. Gracias por la pregunta. Y también quería pedirle si es que podía responder la pregunta que quedó pendiente de una de mis colegas, ¿no? ¿Quién se hizo cargo del país mientras usted se había retirado a hacer esas cirugías? Si es que fuera posible. Muchas gracias y disculpen la sonrisa porque estamos hablando de cosas tan importantes como traer tecnología de China al Perú. Y esas preguntas, pues a esas preguntas tendenciosas es la que me refiero, que no ayudan y no generan interés en la población. Por favor, Rolo, ¿puedes, mientras yo hago el comentario, puedes poner la cara de los ministros? O sea, el canciller la mira con una cara como diciendo, Dios mío, miren la cara del ministro Vázquez, ¿no? Muy bien, Karina Reina Farge, por insistir, porque estas no son preguntas tendenciosas. Y además, en las preguntas incómodas se ve el talante del político. Miren la cara, por Dios. Y Jania, ¿se habrá comprado también un reloj Bamba en China? No sabemos. Ojalá nos dé una entrevista para preguntarle. Miren, todos se están ahí apretando, como diciendo ya ahora. Otro periodista debió volver a preguntarle hasta que conteste. Pero bueno, ya sabemos que ella se enoja, ¿no? Muy mal asesorada y qué gran oportunidad perdida. Pero por lo pronto ya comenzó otra vez a contestar a los periodistas, ¿no? Y preguntas tendenciosas, nada. Preguntas que tienen que existir siempre porque, lo lamentamos, usted sola se puso en ese túnel. Lo otro es que, hablando del túnel, ¿no? Alberto Otaro la ha reaparecido. Ah, quiero decirles dos cosas. Ayer en Panorama ha salido todo un informe sobre que Vladimir Serrón se siente mega protegido y hasta advierte a la gente de inteligencia, ¿no? Entonces, cuando Dina Boluarte no sé cuándo lo van a detener. En verdad no sabe porque Serrón está más que convencido que este gobierno la protege, ¿no? Y lo otro es que sobre las preguntas tendenciosas, sobre la historia de los Rolex y demás, ayer en Cuarto Poder han aparecido reveladores chats entre Alberto Otaro la y Nicanor Boluarte que, de hecho, Otaro la los ha filtrado, ¿no? Es mi opinión. ¿Quién más lo va a filtrar a Nicanor? De ninguna manera. El único que escribe es Otaro la, ¿no? Otaro la que, bueno, alejado de las gatitas, ahora dice, invoca el respeto, le dice a Nicanor, ¿no? ¿Y por qué le escribe a Nicanor? ¿Por qué no le escribe a la presidenta? O sea, Nicanor es muy poderoso, ¿no? Invocando el respeto que nos hemos tenido, pediría conversar con la presidenta. Muchas personas, funcionarios y exfuncionarios me están refiriendo que personalmente ella está conversando con muchísimas personas sosteniendo una falsedad completa en contra mía. Es por el caso de los relojes. Dina está absolutamente equivocada cuando sostiene que yo habría filtrado esa información a la prensa. Esa es, lo saben ustedes, una mentira absoluta. Y lo trataría de esa manera si no hubiera amenazado mi seguridad y la de mi familia. Puesto que me han informado estas personas probas, se habría dispuesto un seguimiento ilegal y un hostigamiento en contra de mi persona. Ya, eso sí no creo. Esto me obligaría a accionar judicialmente y a defenderme públicamente. Bueno, por favor, cuando quiera, yo le estoy pidiendo entrevistas hace tiempo. Te rogaría, se evite ese escenario. Yo no busco ningún puesto. Estoy tranquilo en mi casa y en mis actividades privadas. Claro, está buscando su candidatura al Senado, ¿no? Pero me sé defender y lo haré sin duda si esta calumnia prosigue. Apelo a mi lealtad con la presidenta y a los 440 días entregados a favor de mi país. Recibe un respetuoso saludo, Alberto. Lo que yo sé es que la secretaria privada de Dina le filtraba información al Guayquio Tarola. Eso es lo que sé. Y una vez que se enteró Dina, votó a los dos. ¿No? La secretaria personal le decía todo a Alberto. Quien comía, si veía novelas turcas, si se bañaba, si se peinaba. Absolutamente todo. Esa es la información que manejamos. Y una vez que Dina se dio cuenta que este señor la seguía a Dina, le hacía un seguimiento calculado, ¿no? Preciso, pues los votó a los dos. ¿Verdad, mentira? Él solo lo sabe. Pero sí sabemos que su salida de palacio no fue entre... O sea, no fue con olor a agradecimiento, con olor a gratitud. No, fue con rabia. Fue con mucha bronca. Y no solo fue por las gatitas. De hecho, se pasó. Hernando de Soto. Esto es demasiado. Tenemos que verlo, Rolo. Hernando de Soto ha dicho que Avanza País es un vientre de alquiler. Oiga, o sea, que usted alquiló el vientre en la elección pasada. Tremendo eres, Hernando, ¿no? A ver, vamos a escuchar al señor de Soto que otra vez se va a lanzar a la presidencia. Progresemos. Progresemos. Vamos a retroceder. Bueno, yo no tengo la culpa de que su inconsciente siempre lo venda. Dicho se pasó. La lista de candidatos, por favor, Rolo. El festival. Los posibles candidatos. A ver, al 2026. Roberto Quiabra por Partido Unidad y Paz. Él está más que fijo. Tomás Galvez Saladino, el exfiscal. ¿Se quiere lanzar? Esto ya es demasiado. Peruanos Unidos, somos libres, seámoslo siempre. Dios. Hernando de Soto, progresemos. Carlos Álvarez. Se ha ido con... ¿Qué le ha pasado a Carlos Álvarez? Nadie lo entiende. Pero ha firmado con un partido cuyo líder tiene seras sospechas, ¿no? Vladimir Mesa. País para todos. Ahí está Carlos Álvarez. Si llega a ser presidente, sería el primer comediante humorista que lo logra. Sigamos. Fiorella Molinelli, por Fuerza Moderna, ella ya está haciendo campaña hace rato. Las últimas fotos de ella están en fotocampaña. Antauru Mala, ¿ya qué quieren que les diga? Este señor, el asesino de policías, el promotor del asesinato de policías en el Andahuaylazo, cree, jura, sueña, alucina. No sé si sigue fumando tronchos, pero no va a pasar. Él no va a ser presidente. Carlos Neuhaus del PPC se ha acercado a Carlos Añaños, de Perú Moderno. Y, bueno, dicen que Neuhaus estaría en la plancha. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe en esa dupla, ¿no? Pero ahí también va a estar Sillonis, ¿no? En esa alianza. Sigamos. Fernán Altuve, Avanza País. Ya, pero Fernán Altuve ha aparecido en una foto, ¿no? Con el dueño de Avanza País y con Philip Butters. Entonces, ahora la pregunta, todo el mundo de Soja Margaritas, ¿es Fernán Altuve o es Philip Butters el candidato a la presidencia? Lo que sí sabemos es que Fernán Altuve ya se inscribió. La otra pregunta es si Philip Butters se ha inscrito. Esa respuesta no la tengo. Lo he invitado a mi programa, Philip Butters. Ojalá y acepte una entrevista. Alberto Fujimori ya está inscrito por Fuerza Popular. Yo dudo mucho que vaya a ser el candidato. Ellos juegan a esto, pero la candidata va a ser Keiko. Rafael López Aliaga, él ha dicho que si el pueblo se lo pide, será candidato a Renovación Popular. Mientras tanto, anda peleándose por la línea 2 del metro, ¿no? O sea, y dicen que Chibolín se balanzaría. Eso sería el colmo de los colmos, ¿no? Pero por lo pronto, ¿cuántos tenemos? Dos, cuatro, seis, ocho, once candidatos. Faltan, ¿ah? Esos son los más sonados, pero falta. ¿Falta quién? Bien, Marisol Perestello o Flor Pablo. Falta Verónica Mendoza, ¿no? Falta el padre Arana. Uy, ¿cuántos faltan? Ah, y hay otro cura, ¿no? Que dicen que se va a lanzar. Los curas, ¿no? Hay que investigar a los curas que se lanzan. Vamos a ir a la pausa. Vamos a regresar con el doctor César Nakazaki. Le va a responder claro y fuerte al fiscal José Domingo Pérez, que entre otras cosas ha dicho todo cambió en barata cuando Nakazaki comenzó a ser su abogado. Sí, cuñao, José Domingo Pérez. Tremenda joya ha resultado ser este fiscal. Ha dicho que si lo sacan, si lo obstruyen, si le hacen la vela, no, todo lo que ustedes imaginan, ay, bueno, de repente ahí no va a haber justicia. O sea, él se cree indispensable. Ya pues, fiscal, como si no hubiera más en el Ministerio Público. Vamos a hablar de Audifon. Ahora, usted tiene sordera, escucha una cosa por otra, sube el volumen de la radio o del televisor. Audifon tiene la solución a sus problemas de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Muy bien, nos vamos rápidamente a la pausa y regresamos con el doctor Nakazaki.